¿Qué tal? Bienvenidos a Entredichos, que hoy tiene por invitada a una mujer que se encuentra en el ojo del huracán. Se trata naturalmente de la Secretaria de Energía, Rocío Nale. Una mujer ingeniera química con experiencia no solamente administrativa en el ramo del sector energético, sino también con una larga carrera en el ámbito parlamentario. Mámonos directo a las preguntas. Rocío, bienvenida. Gracias. El hecho de combatir el robo del combustible ha puesto en evidencia la fragilidad de la industria petrolera que recibieron. Hay ductos picados, hay poca capacidad para descargar los barcos en los puertos, hay un monopolio en las pipas y hay desde luego una serie de criminales interesados en saquear ese recurso público. ¿Hay una estrategia integral en todo esto? Sí, así es. Desde la campaña del presidente López Obrador hizo propuestas específicas que a lo mejor en su momento no se entendieron. Dijo, a ver, tenemos que ir a la rehabilitación de las refinerías porque no estamos produciendo nuestra gasolina. Nos va a faltar combustible, tenemos que hacer una nueva refinería para ser autosuficientes a mediano plazo. ¿Por qué? ¿Cuál era la visión? La visión es esta que estamos viviendo. Tenemos una importación de 600 mil barriles por día de gasolina, no somos autosuficientes. Tenemos un sistema de distribución que Pemex construyó hace mucho tiempo y que no se le invirtió para crecer. Tenemos más participantes en el mercado que también no han desarrollado una infraestructura conforme a su crecimiento. Tenemos más parque vehicular. Tenemos ductos por donde transportamos. Pemex tiene ductos por donde transporta los combustibles y tenemos una corrupción desmedida, impunidad y, por supuesto, pues esto que sale a flote. ¿Qué sale a flote? Sale que nos están robando, le están robando a Pemex, al pueblo de México y a todos, un mundo de gasolina. Y que ese mercado ilícito, aparte de robar... ¿Ese mundo cuánto es? A ver, ese mercado, ahorita te contesto, este mercado ilícito, aparte de robar, donde se genera este delito, esta práctica, también se genera violencia. Y aparte que se genera violencia, hay comunidades, pequeñas comunidades, que incluso han dejado de ir a la siembra, a la milpa, por dedicarse de plano al robo de combustible. Entonces, hay una descomposición. Cuando llegamos, el ingeniero Octavio Romero recibe Pemex, empieza a recibir todas las áreas. De antemano, pues todo el país sabíamos que había huachicol, porque en plena carretera te lo están vendiendo. Y hay un sistema que se llama el sistema SCADA, Pemex, que ahí es donde se ve todos los ductos. Si tiene una caída de presión, es porque hay una fuga, ya sea por accidente o ya sea porque se están robando el producto. Por protocolo se tiene que cerrar la válvula. Y antes no se cerraba. Pasaban horas, turnos, hasta días, en que se veía que caía la producción, caía la presión, perdón, y se continuaba permitiendo desde adentro de la SCADA. Cuando ve eso, el ingeniero Octavio Romero dice, aquí se tiene que aplicar el protocolo. Estas personas que están aquí encargadas del área de monitoreo, pues tienen vicios, han estado participando incluso en esto, y Pemex los pone a disposición. Entonces, lo primero que se hace es tomar el control de la empresa. A ese grado, tomar el control de la empresa donde se distribuye. Segundo, vamos a tomar el control de los ductos. Se platica con varias dependencias y secretarias el presidente, elaboramos una estrategia integral. Anuncia el presidente el 27 de diciembre, vamos por esta estrategia, y se empiezan a cerrar los ductos para quitar las tomas clandestinas. Se empiezan a hacer por turnos. Para esto se tenía una estrategia de repartir combustible a través de ruedas, 1.600 pipas que tiene el sindicato de Pemex, que son de Pemex, se las operó el sindicato, y se habló con los privados para la contratación de otras 3.400 pipas. O sea, estamos hablando de 5.000. 5.000 pipas. Para tener un sistema alterno, empezamos a cerrar ductos donde había caídas de presión severas, el área de Tula a Salamanca, Salamanca a Guadalajara, pues las caídas de presión eran terribles, se cierra y se empieza a enviar producto vía ruedas, tratando de satisfacer. Es más lento. Por un ducto es más rápido, menos costoso. Por pipas es un poco más costoso, es un poco más lento, pero es seguro. No te van a robar la pipa cuando tenemos una estrategia que lo va acompañando de seguridad. Seguridad para cuidar los ductos y seguridad para acompañar el convoy de pipas que se está enviando a diferentes... Ahí le interrumpo. Ya, de hecho, anunciaron la compra de 500 pipas. Así es. Evidentemente, como usted dice, este es un transporte más lento y más caro. ¿El anuncio de la compra de las pipas es el anuncio de que van a dejar de utilizar los ductos? A ver, el anuncio de las pipas es porque toda empresa petrolera tiene su sistema alternativo. Y voy a poner de ejemplo esto, Exxon. Exxon ya está en México. Exxon trae producto de Estados Unidos. Exxon lo hace por ferrotanques. Él no lo hace por ductos. Un ferrotanque todavía es más lento porque se tarda más de ocho días o ocho días de llegar de Texas para acá. Pero ese es su sistema que tienen en el momento que es más ducto, es más seguro en este momento para ellos y es respetable y están trabajando conforme a la ley. Pemex tiene que tener un sistema de reparto alterno, como lo tienen todas las compañías petroleras. Nada más que ese plan B o ese plan alternativo de transporte no lo tiene Pemex, lo tiene el sindicato. El monopolio del transporte en pipa lo tiene el sindicato. Así es. O sea, lo opera el sindicato. Pemex debe tener sus pipas. Más que Pemex, aquí hay algo que se nos olvida. El Estado tiene la responsabilidad de abastecer servicios básicos al país. Llámese agua, llámese electricidad, llámese combustibles. A través de las leyes que se han creado aquí en el país, el gobierno tiene la obligación de darle servicios básicos a la población. El presidente anuncia, tenemos que comprar pipas porque debemos de tener un sistema alterno, independientemente que estamos trabajando con las pipas del sindicato porque no ha habido problema. Ahí no tenemos problema. Le han servido a Pemex durante muchísimo tiempo, pero debe de tener sus pipas para que pueda abastecer en forma paralela, ya sea cuando trabajan los ductos, que esperemos que sí porque ya tenemos una estrategia diseñada para cuidar los ductos y ir surtiendo, que es lo más rápido. Y si no, para repartir gasolina a través de pipas o de ferrotanques. Pero no se les va a entregar el sindicato. Se va a romper el monopolio que tiene el sindicato. O sea, las pipas no van a ser del sindicato. Y las que maneja ahora el sindicato. Sí, bueno, si son de ellos, ahí están y tienen un convenio con Pemex de servicio. No sé el monto, no sé el monto, voy a ver, pero seguramente, bueno, no quiero especular. Mejor quiero ver el monto, que debe de ser un monto adecuado. Yo no he hablado con Octavio, no sé en cuánto nos hayan rentado los privados las pipas, ni en cuánto el sindicato, pero son servicios que deben de estar paralelos. ¿Y Carlos Romero va a ser su socio y aliado? No, bueno, es el sindicato, no es de Carlos Romero. No, pero él personifica. Pues, por el momento. Por el momento. ¿Hay una mafia en el poder dentro de Pemex, entre los gasolineros? Bueno, fíjate que es muy interesante, porque Pemex, el 20 de diciembre, estaba entregando, estaba vendiendo 118 millones de litros por día. La semana pasada estaba entregando 128 millones de litros por día, más. 10 millones más. Claro. Y entonces, ¿cómo es que había un déficit? Pues, justamente, es el mercado ilícito que circulaba y que dejó de circular porque... Cerraron la llave. Cerramos la llave, empezamos a controlar. Y fíjate la capacidad de Pemex, porque no nada más dijo, a ver, si yo estaba entregando 118 millones de litros por ducto, ahora estoy entregando 128 millones de litros sin ducto, o sea, estoy moviendo por tierra y en forma paralela el producto. ¿Por qué tenemos ese faltante? Pues, tenemos el faltante porque era el mercado ilegal. Sí. Cuando hacemos la contabilidad de alrededor de 60 mil millones, pues, se hace con un balance. Es un balance de cuánto se produce en las refinerías o cuánto se importó, cuánto se puso en el ducto y cuánto llegó a su destino. Ahora, dos preguntas más en relación con eso. Si reconocido es que el transporte en pipa es más caro, ¿va a repercutir en el precio del combustible para los consumidores? Pues, fíjate que ahorita, afortunadamente, el precio del petróleo está bajo. Y debe, incluso debe de bajar el precio de la gasolina. Antes bajaba el precio del petróleo y no bajaba el precio de la gasolina. Ahorita no nada más es en la frontera donde tenemos una gasolina muy barato, porque se homologó con Estados Unidos, sino hoy, en el transcurso del día, estuve recibiendo datos. Por ejemplo, en Veracruz había una zona donde estaba 17 y tantos de litro de gasolina, porque está bajando el precio. Y así debe ser de acuerdo a las reglas que se estableció en la reforma energética, que no establecimos nosotros, que la establecieron otros. Y ahí están. Y estamos respetando eso. Ahora, pero la pregunta es, si se me incrementan los costos, ¿no se va a repercutir en el precio? Pues fíjate que no se ha visto tanto. Sí es más costoso. Hablamos de que alrededor mover por ducto puede costar 10 centavos el litro y por pipa 30 centavos. O sea, ya te habla de un incremento. Sí puede ser. En este momento, afortunadamente, está más bajo. Y también hay una cosa. En este momento, gracias a la reforma energética que no aprobamos nosotros, el gasolinero, quien reparte, tiene un margen de ganancia mucho más alto que antes. Antes su margen de ganancia era un peso por litro. Ahorita se lleva 1.80, 1.90. Y también es parte de lo que COFESE, en un momento, debe de supervisar para mantener los precios y que esto no se nos vaya más allá. Estamos cuidando desde la Secretaría de Energía, tratando de que los precios sean los adecuados, de que la política energética que se está implementando sea para bien y creemos que así va a ser. La secretaria me puede decir que no va a haber un gasolinazo. No, no va a haber gasolinazo. La segunda parte de esta pregunta. El hecho de fortalecer el plan alternativo de transporte vía terrestre, ¿supone que ya no le van a dar el mismo uso a los ductos? A los ductos les vamos a dar el uso. Hay un plan de estrategia permanente entre la Sedena, la Marina y la Policía Federal en conjunto que están cuidando todos los ductos. Ahora, esa palabra permanente de pronto ya no es tan permanente. ¿Qué va a pasar cuando el crimen exija que las fuerzas de seguridad, armadas o policiales, se destaquen para otro propósito? Yo creo que parte de la iniciativa de la Guardia Nacional va con un propósito de salvaguardar la estabilidad y la seguridad de todo el país. ¿Tienen la capacidad? Por eso están convocando a jóvenes, a mexicanos que se unan a la Guardia Nacional. La tenemos que fortalecer y hacer crecer, por supuesto. Y además hay otra cosa. No es nada más el huachicol y se acabó. Lo estamos acompañando con un programa alterno. A esa gente que por alguna cuestión llegó a dedicarse a eso, una gente humilde, le tenemos que ofrecer una salida. No nada más es ya no te dediques a eso y ya si de eso vive. Por eso también el presidente ha implementado ya los programas sociales que van a ir acompañando a los jóvenes, a los adultos mayores, a la siembra, a los microcréditos. Todo este conjunto de programas sociales va acompañado también. Acompañen. Ahora, de hecho el presidente emite ya un decreto dirigido naturalmente a la Comisión Nacional Regulatoria donde propone crear el Centro de Logística para la Distribución y Transporte de Petrolíferos. Le retira esas facultades a la Comisión Reguladora de Energía, se las entrega a usted y reconoce que toda la circunstancia que me presentó a usted generó desabasto. Es decir, van a restarle funciones a la CRE, se las van a dar a usted. ¿Para eso es este centro? Fíjense que es una iniciativa de decreto, pero que es un análisis, se tiene que hacer un instrumento por si se va a utilizar. O sea, esto lo tiene que decidir incluso, ya sea Sedena, hoy en la mañana decía el presidente, este es un tema de seguridad nacional, los combustibles, y como seguridad nacional también el transporte es de seguridad nacional, también puede ser eso. Nosotros no vamos a debilitar a los órganos reguladores porque no hemos cambiado un ápice de la ley. Teníamos todo para cambiar la ley, todo, ¿eh? Sí. Tenemos, y sin embargo estamos actuando de una forma responsable. Tenemos el presidente y una servidora, nos llovían las quejas, las quejas sobre la tramitología y cómo se desarrollaron estos centros, estos órganos reguladores, y sin embargo, a ver, hablamos, tienen que facilitar el acceso, tienen que hacer menos burocracia, tienen que cobrar menos. Se quejan todos los gasolineros, se quejan todos los usuarios de que cobran, 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 cobran. Dice antes, pues pagábamos, sí pagan permisos, pero eso lo establece la ley, ¿eh? No es porque a ellos se les ocurrió. Ahora, pero lo que dicen los considerandos del decreto es que las actividades relativas a distribución, transporte y almacenamiento no las satisfacía correctamente la CRE. No, la CRE no tiene. Ellos no tienen almacenamiento, ellos son regulatorios, nada más. Claro, pero en la medida en que le quiten la facultad de regular esas tres actividades, se fortalece su secretaría y pierde fuerza la CRE, supongo. No, o sea, la CRE va a seguir haciendo la regulación. Es un órgano regulador. En un momento dado de aprobarse esto, de caminar esto, o sea, que me queda claro, se formaría como un organismo desconcentrado, una empresa más, como se nace, como Senegas, así se crearon. Ya, dígame usted, efectivamente, estábamos con el lamentable, fatal accidente de la gobernadora de Puebla. Marta Erika Alonso, el coordinador parlamentario del PAN, Rafael Moreno Valle, el día 24. Ustedes intensifican la campaña contra el huachicol el 27. ¿Cuándo termina esta campaña, esta ofensiva? A ver. ¿Y cuándo se garantiza? Qué bueno que me pregunta. Estamos ante un flagelo que creció los últimos 18 años, que se dejó crecer y que llegamos a esto. Y que ahora el momento de atacarnos es decir, bueno, ya a partir de hoy ya no está. Es un camino, es una estrategia, es un plan que vamos a tener que cuidar y que mantener permanentemente. El Congreso también está haciendo su trabajo. Al momento de que hace una iniciativa de ley para que el delito de robo de hidrocarburos, que hoy no es grave, a pesar de que ocasiona robo, pérdidas, hasta muertes, ahora sí va a ser grave. Pero anoche los diputados la mandaron a febrero, al periodo ordinario. Harán lo propio los parlamentarios. Nosotros confiamos y esperemos que lo más inmediato posible, entrando al periodo ordinario, puedan dictaminar esta ley. Nos urge al país, le urge a Pemex, Pemex es el dueño de los ductos, le urge a los que no son de Pemex, a los participantes en el mercado de combustibles que se abrió en México, nos urge a todos. Entonces, esperamos que con el debido respeto del Congreso, vayan legislando, vayan dictaminando y puedan sacar la ley. Es una ley que necesitamos urgentemente para cerrar la pinza y este programa pueda, es desde la recuperación de la empresa, desde la planeación de distribución, desde la seguridad de los ductos y de la infraestructura, hasta el castigo o la orden judicial para poner orden y tranquilidad en el país. Y hoy me decía una persona, mira que en Colombia se pudo, claro, en Colombia y en muchas partes, Colombia porque pasó un infierno antes que nosotros, pero nosotros, pero nosotros pues tenemos una situación bastante fuerte que la tenemos que resolver y la podemos resolver. Somos un país más grande, muy fuerte. ¿Cuálculo en el calendario esto cuándo queda? Bueno, por ejemplo, ahorita te puedo decir que ya la Ciudad de México se está normalizando, se está cuidando el ducto. Anoche que intentaron romper el ducto, inmediatamente se aplicó el protocolo de seguridad y se evitó. Y así vamos a estar. Si, por ejemplo, mañana o pasado romperán el ducto, va a tener que ir Pemex a hacer la reparación. Puede tardar, perdón, esto es importante, la reparación puede tardar dos horas, dependiendo del tipo de daño, o puede tardar ocho horas. En esas dos ocho horas, mientras el ducto lo están reparando, va a haber el sistema alterno para llevar el combustible. Los consumidores de gasolina, no solo los automovilistas, sobre todo los empresarios, lo que hace a la economía, ¿deben de estar atentos a tener altas y bajas en el abasto y la distribución? Pues fíjate que no tenemos desabasto. Hoy, bueno, hasta en la mañana, yo espero que hoy sean menos, teníamos 40 barcos varados en el Pacífico y en el Golfo, porque nosotros estamos importando gasolina. Entonces, en el país hay suficiente combustible. Sí, pero la distribución. Exacto. A ver, hay que, hemos dicho a varios gasolineros, varios entes que tienen pipas, a ver, acércate, por ejemplo, a Lázaro Cárdenas, si estás del lado del Pacífico, acércate a Tuxpan o a Coatzacoalcos, y están abasteciendo sus pipas directamente. Este es un esfuerzo de todos, porque a veces queremos seguir con nuestra comodidad, que no la merecemos, pero, este, y que lo demás corra, como lo dejamos correr los últimos 18 años. Con la comodidad o la complicidad. Exacto. Pero la pregunta es, ¿yo puedo esperar altibajos en la distribución de la gasolina? ¿Debe de estar preparado el consumidor? No, esperemos que no. O sea, estamos trabajando para que no sea así. Por eso, vamos a pedir 500 pipas. Sí, pero esas no las traen para el lunes. A lo mejor para el miércoles. Nos estamos moviendo muy rápido. ¿Para este miércoles? Sí. ¿Miércoles 23 de enero? Bueno, a lo mejor. Estamos movilizándonos muy rápido. Desde ayer, ya hoy anunció el presidente que desde ayer empezamos a buscar cotizaciones nacionales y extranjeras para tener las pipas lo más inmediato posible, de donde estén. ¿Tanto como la próxima semana? Bueno. Sí, digo. La próxima semana, en 15 días, a más tardar. Nosotros estamos tratando de hacerlo esto rápido. ¿No le van a pegar a la economía? No, por supuesto que no. Tan es así que el peso está fortalecido. Ahora déjeme hacer una serie de preguntas, reconociendo la parte épica y la parte plausible de lanzar una ofensiva contra el crimen, porque es de lo que estamos hablando. Hay algunos señalamientos no correlacionados con el combate al huachicol, como el que se metió crudo pesado a las refinerías que tenemos nosotros y que eso lastimó la capacidad de producción. Bueno, yo encontré un sistema, ya sabía, yo ya sabía cómo estaba el Sistema Nacional de Refinación, se le quitó desde hace años, los últimos cinco o seis años, disminuyó muchísimo la... La capacidad de producción. No, el presupuesto para mantenimiento. Hubo acciones, acciones incorrectas, y te voy a decir una. Yo llego a la refinería de Tula Hidalgo y la refinería son varios conjuntos de plantas y en el centro está una planta que es la planta de hidrógeno. Esa planta de hidrógeno tiene que darle hidrógeno a la siguiente planta para poder aumentar su contenido de producción. Y la encuentro cercada a la planta. Y les digo, ¿por qué tiene esta reja en la planta? Y dicen, porque la vendimos. ¿Cómo que la vendimos? Dijo, sí la vendieron, antes de irse, la vendieron. Y ahora, los nuevos dueños que compraron la planta que era de nosotros, tenemos que pagarle casi un millón de dólares al mes para que nos den el hidrógeno. Esa es una de muchas. ¿Eso cuándo fue? No, pues esto fue hace un mes. Y la venta, pues la hicieron justamente en el 2018, la venta de la planta de hidrógeno, y la de, vendieron dos, la de Tula y la de, creo que Cadereyta. Mañana voy a Cadereyta, por cierto. Creo que esas dos plantas de hidrógeno las vendieron, plantas que eran de Pemex. Entonces, con eso te digo el grado de desmantelamiento que estaban preparando. Ahora, ¿no es cierto que ya en esta administración le metieron crudo pesado y que por eso se dejó de importar crudo ligero? No, a ver. Las refinerías que nosotros tenemos, tenemos unas refinerías para 32 grados API. Tenemos que meterle la carga de ese octanaje. Y por cierto, ahorita tenemos las cinco, de las seis refinerías, cinco trabajando. Salamanca es la única que está afuera porque estamos esperando un aditivo que se llama MTB, que viene de Minatitlán, que hay que sumárselo para poder sacar el combustible. Pero tenemos las refinerías y las tenemos con 32 grados API. Ahora, este metilterbutil éter, ¿no fue una deficiencia en la administración de ustedes? ¿De nosotros? Sí. ¿No? ¿Por qué? No, lo pregunto. No, no, de ninguna manera. No, o sea, nosotros entramos y cuando entramos de las seis refinerías solamente estaban dos funcionando. Dos. Ahorita tenemos cinco. Y la semana pasada tuvimos las seis trabajando. Sacamos Salamanca por alto inventario. Por alto inventario y porque estábamos esperando el terbutil éter y entonces por alto inventario sacamos Salamanca y en eso fue lo de los ductos. Entonces, te lo comento para que sepas cómo recibimos las refinerías. Ahora, ¿ustedes no pararon ni redujeron la importación de gasolinas? No, al contrario, desgraciadamente. ¿La elevaron? Un poco, está elevada. El promedio del mes de diciembre fue de 560 mil barriles, una cosa así. Y en enero, el promedio de enero lo traíamos como en 700 mil barriles por promedio. Dos preguntas finales. La primera, ¿cuándo creen ustedes tener ya no solo el control de la empresa, el control de los gasoductos y que estemos en una situación de estabilidad y certidumbre? Ya estamos trabajando en eso. Yo no quiero darte una fecha y decir mañana o pasado mañana porque es una irresponsabilidad. La gente sí está entendiendo. Cuando tú le hablas a la gente y le explicas... Tienen un gran respaldo. Pero te entienden. Esto es un trabajo que vamos a hacer todos los días. Y todos los días vamos a trabajar por el país, por Pemex, por nosotros, por una sociedad que nos merecemos y porque a eso venimos. Si yo hubiera llegado a la Secretaría de Energía y veo lo mismo y actúo igual, entonces, ¿cuál cambio? Claro que entramos y tenemos que enfrentar cómo encontramos esto. Si no, pues entonces el gatopardismo. Y no estamos a eso. Y la gente lo está entendiendo, nos está apoyando y estamos trabajando todos los días precisamente para tener una estabilidad permanente y que tengan un servicio cómodo. Hoy en día, lo que te puedo decir es que la gran mayoría, el noventa y tantos por ciento de la gasolina que estamos consumiendo hoy es lícita. Muy bien. Es lícita. Y antes el mercado ilícito era el que prácticamente casi igualaba al lícito. Muy bien. Yo le agradezco mucho la disposición, secretaria, como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias. 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 Gracias.